Música En Vistermosa, Michoacán, los habitantes perciben un ambiente diferente a un día de que el ejército tomara el control de la seguridad en su municipio, tras la detención preventiva de 31 elementos de la policía municipal. Pues ahorita ya se aplacó un poco, creo, se ve ya más calmado con los señores del ejército, ya está más tranquilo. El alcalde del municipio confirmó que hay una sospecha de que algunos elementos de la policía municipal están involucrados en la desaparición de dos agentes de la PGR que realizaban investigación en ese municipio. La PGR tiene sus investigaciones, ellos saben cuántos participaron en esa situación, si es que así lo arroja la investigación, y ellos sabrán cómo darle una pronta solución a ese asunto. El municipio asegura que también defenderán a los que no estén involucrados. A los compañeros que no tienen nada que ver en ese asunto, son a los que tenemos primero que rescatar esa situación, porque son muchos compañeros a los que se llevaron, pero algunos no tienen pruebas contra ellos, solamente los llevaron para investigación, y son a los que sí queremos traer de regreso lo antes posible. Los habitantes extrañan la tranquilidad de provincia que tenía este municipio del occidente de Michoacán. Yo no me siento tranquila, pues nomás ver el gobierno se siente uno intranquilo, que algo esté pasando, ¿verdad? No, pero ¿qué tipo de gobierno está pasando ahorita? ¿Mandé? ¿Qué tipo de gobierno hay ahorita aquí? Federales, soldados, es lo que yo he visto. El alcalde, Francisco Omar Corsa, afirmó que trabajan en coordinación con el gobierno federal para tener una policía municipal confiable. Sí, estoy dispuesto a que se capacite, se certifique mi seguridad pública, tener elementos totalmente de mi confianza, que es lo que he estado haciendo. Los elementos detenidos fueron trasladados ayer a las instalaciones del Aceido en la Ciudad de México. Para Coasar TV, Sandra Saenz.